Nunca entenderé que se supone que son los múpets en el mundo de los múpets bueno, aquí vamos con la cronología de Kermit la rana, todo inicia en un pantano donde estaban Kermit y sus amigos, hasta que un día, uno de sus amigos es capturado y enviado a una escuela para ser disecado, porque antes se disecado, porque antes se mataba ranitas como parte de la materia de ciencias narutales, bueno, junto a una perra de verdad que habla Kermit y su amigo rescatan a su amigo y revelan que las ranas pueden hablar porque las ranas dejaban que se mataran y no a Ablana, nunca lo sabremos ahí también entre todo eso Kermit ve una película así que se decide por ser actor esta película por cierto, yo creía que me la había imaginado o confundido con otra película porque me sentía muy fuera de lugar, pero no, esta película existe. Años después de los años pantanosos, un producto que estaba en el río y ve que Kermit canta una canción sobre un arco iris y lo invicta a trabajar en Hollywood, y junto con un oso llamado Foxy, viajan por USA y en el camino un tipo llamado Dr. Hopper quiere casar a Kermit para hacer una franquicia de patas de rana fritas, en el camino conocen a muchos muñecos, incluidos Big Bird de Plaza Sésamo y el Dr. Dientes y al final creo que el Dr. Hopper se muere y rentan un teatro formando el show de los Muppets Yaya y vivieron aventuras, filmaron películas como El Mago de Oz, un cuento de navidad. Kermit fue despedido y se fue a trabajar en Plaza Sésamo, cuando Kermit y Figarero se fueron a México erróneamente fueron presentados como René y Foxy, y como no querían ser descorteses se dejaron así, igual en España a Kermit lo llamaron Gustavo. Ustedes me conocen como René, pero mi verdadero nombre es Kermit en México, es que la primera vez que fui me presentaron como René, y no quería ser descortés así que nunca corregí el error. Pero Kermit volvió a hacer su propio show con juegos de azar y mujerxuelas, una vez se fueron de vacaciones a casa de la mamá de Foxy. Luego de eso y su hija toma el mando un ultimátum a los Muppets, haciéndoles pagar hasta una hora en específico. Hey chica, chica, quiero trabajar por dinero y no por sueños, ¿ok? Ya te lo hice saber. Pero ¿qué pasa con nuestro sueño, Pepe? Mami, René, debo pensar en Ricky Martin y su sueño de cantar con Pepe. Y ella es tan sexy. Y te daré tu bono navideño. No, no saben que los tengo, bésame soy tuyo. Y este pececito se parece a mi primo Manolo. Pepe, te quiero. Yo también te quiero. Una cantidad mayor al alquiler, lo cual casi ya hacen pero Foxy es confundido con el Grish, quedado y todo y confundió la bolsa del dinero con una bolsa de regalos. ¡Miren! ¡Es él! ¡Es él el que arruinó la Navidad! ¡Nos quitó nuestros deseos! ¡Soy Nancy, no es este pueblo quieto! ¡Tú nos pusiste furiosos a mí y a mi tío Nicky! Así que los Muppets se van a la mierda en eso reciben un Deus Ex Machina, porque un ángel le muestra a Kermit como sería su vida si él no hubiera nacido, resulta que la franquicia de KFC sería reemplazada por las patas de rana del DROPet, Gonzo el ave sería un vagabundo, Foxy un choro, la cerda Peggy una adivina, el doctor dientes y confusión eléctrica bailarían música irlandesa, el científico Beaker estaría pepudo y los demás Muppets trabajarían en un club de stippers luego resulta que no pueden destruir el teatro porque era un lugar histórico o algo así pero la suerte no les duró mucho porque luego los Muppets se dividieron y formaron su propio camino, Kermit y Peggy se divorciaron, Gonzo se hizo millonario vendiendo papel así que venden el serie animada de ellos de niños como si fueran hermanos hijos de una misma madre y un trolazo quiere demoler el teatro para tener petróleo y es el turno de Sheldon, Cooper Muppet y su hermano humano de tenerlo, los Muppets se reúnen y el millonario se entera que no puede destruir el teatro por la misma razón anterior, al final se da un golpe en la cabeza y les regala el teatro, los Muppets vuelven a su show hasta que llegan a Rusia donde Kermit es secuestrado y cambiado con una rana criminal llamada Constantine, luego de robar una corona en Inglaterra se descubre cual es el verdadero Kermit y va a la cárcel, al final vuelven a hacer un show de Muppets, pero no lo que no saben es que ese Kermit no es Kermit sino Constantine, miren su cast. Y ya esa es la biografía de Kermit, nos vemos en la próxima, chao.